100% Michoacano Amigo del mero tierra caliente Amigo de los amigos Respetado entre su gente Enamorado de fama Un gallo sinceramente En una troca perrona Siempre lo miran pasear Un celular en la mano Que no deja de sonar Un centenario en el pecho Porque le gusta gastar Un malandrín 100% Siempre en la vida gozando Con dos morras a su lado Bucana siempre tomando Y un foco de billetes Que lo andan acompañando Y un saludo Allá para toda la raza Malandra del Saús Y de Lujanos Estado de México A jaripeos y bailes Siempre lo miran llegar Los amigos que lo esperan Saben que van a tomar Nacho Jaime Ese es un hombre Cual que pase a preguntar Amigo del guarachudo Un malandrín 100% Michoacano Y no se agüiten Culebras Lo que hablo Yo lo sostengo Mi gente nunca se raja Cuando andamos En el pedo Un malandrín 100% Siempre en la vida gozando Con dos morras a su lado Bucana siempre tomando Y un foco de billetes Que lo andan acompañando Señores pido permiso Voy a cantar un corrido Y este que van a escuchar Se lo compro Puse a un amigo Llamado Cheque Maritines Son todos muy conocidos En el estado de Texas Se la pasa trabajando De una forma a otra forma Siempre dinero ganando Para poder vivir bien En su familia pensamos Tiene su troca perrona Color vino y muy bonita Es una cuatro por cuatro Donde quiera se pasea Y con su esposa a su lado Donde quiera sale y entra Él es un hombre sincero Besos de mucho respeto Besos de mucho respeto Se lo enseñaron sus padres Herencia de sus abuelos En el rincón de Guayabal En el rincón de Guayabal Y hoy es patrón de Guayabal Tiene su troca perrona Color vino y muy bonita Color vino y muy bonita Es una cuatro por cuatro Donde quiera se pasea Y con su esposa a su lado Donde quiera sale y entra Y con su esposa a su lado Voy con rumbo a la frontera A cruzar pa' el otro lado Atrás se quedó mi padre Muy triste y muy desolado Y de la mujer que adoro Su corazón destrozado De mi padre llevo dentro Su bendición que es sagrada Y el recuerdo de mi madre Que hoy se encuentra sepultada Maldita sea mi pobreza Nací con suerte volteada Ay mi Dios Permíteme volver A mi tierra Y a mi padre volver a ver Ya los brazos otra vez De esa mujer Maldita sea mi pobreza Cuando ya me despedía Mi padre decía llorando Te vas y me dejas solo Ya tú lo veas suspirando Dios quiera que cuando vuelvas No me encuentres sepultado Ay mi Dios Ay mi Dios Permíteme volver A mi tierra A mi tierra Y a mi padre volver a ver Y a mi padre volver a ver Y a los brazos otra vez De esa mujer Que andan naciendo Esas gaviotas Esas gaviotas cantadas Yendo a orillas del mar Se andan buscando Nidos de amores Nidos de amores Ya encontrarán Si quieres vamos En mi barquita Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos Allá en la orilla Nuevas canciones Te cantaré Hay quien pudiera Besar tu labio Si son de azúcar Si son de miel Pero en mi mente Llevo grabada La bella imagen De esa mujer Que andan naciendo Esas gaviotas Que andan naciendo A orillas del mar Andan naciendo Andan buscando Nidos de amores Nidos de amores Ya encontrarán Si quieres vamos En mi barquita Si quieres vamos Te llevaré Y cuando estemos Allá en la orilla Nuevas canciones Te cantaré Y cuando estemos Que pronto se le olvidó Que pronto se le olvidó Y andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Cambia la ley Y en sus manos Se olvida que yo fue el hombre Que una vez le dio La mano Cuando en la lancha Que andaba Se volcó Y se anda Abogando No me recuerda No me recuerdes pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrabando Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Música Sabe que estoy desarmado Eso no tenga pendiente Eso no tenga pendiente Con morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera entre su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos En su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tirón Para que quiero la vida Si he matado a un buen amigo Paloma blanca Piquito de oro Que por los campos Volando atrás Si yo pudiera Volar contigo Y así juntitos Cruzar el mar Si tú me juras Amor sincero Lejos, muy lejos Te de llevar Para tenerte Junto conmigo Y tu cariño Poder gozar Poder gozar Poder gozar Paloma blanca Si tú me quieres Abre tus alas Abre tus alas Para volar Para tenerte Junto conmigo Y tu cariño Poder gozar Y un saludo Allá para Esteban de Paz En Austin, Texas Conmigo Ya cuando estemos En otras tierras Lejos, muy lejos De mi nación He de cantarte Con mi guitarra Caciones tristes Del corazón Paloma blanca Si tú me quieres Abre tus alas Para volar Para tenerte Junto conmigo Y tu cariño Poder gozar Poder gozar Paloma blanca Si tú me quieres Abre tus alas Para volar Para tenerte Junto conmigo Y tu cariño Poder gozar Desde el día En que tú no estás No he dejado De pensar en ti La tristeza Y la soledad Son las únicas Que están aquí Desde el día En que tú no estás No he dejado De pensar en ti La tristeza La tristeza Y la soledad Son las únicas Que están aquí Desde el día En que tú te fuiste Ya mi vida No es igual Mis mañanas han vuelto tristes Y mi vida Empezó a cambiar Amor Si yo supiera ¿Dónde estarás? Como tenerte Promete irte a buscar Te juraría Poder cambiar Amor Si yo supiera ¿Dónde estarás? Promete irte a buscar Te juraría Poder cambiar Si yo supiera Promete irte a buscar Te juraría Amor Amor perdóname Me equivoqué No me di cuenta Lo que te amaba Desde ese daño Yo la regué Espero vuelvas Lo que más Me perdonarás Amor Si yo supiera ¿Dónde estarás? Promete irte a buscar Te juraría Poder cambiar Amor Si yo supiera ¿Dónde estarás? Promete irte a buscar Te juraría poder echar Amor no sabes que hora es No por favor no digas nada Yo lo sé todo ya lo ves Cierra la puerta y calla Que coincidencia estar ahí Cerrando el paso de una lágrima Era evidente eras feliz Y yo me tuve lastimada Amada mía volverá Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta Chúcheme Júcheme Quizá la culpa ha sido mía Por no leer en tu mirada Ven que la noche está muy fría No quiero que te vayas Amada mía volverá Mi gran amor Mi niña mimada Date la vuelta Date la vuelta Chúcheme Chúcheme O tú O tú O nada Amada mía Volverá Mi gran amor Mi niña mimada Y yo me tuve lastimada Y yo me tuve lastimada Date la vuelta Date la vuelta Chúcheme Júcheme 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 El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece sonido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile La verdad Ya no lo hagas sufrir El que sabes que añora Y sufre tu orgullo El que siempre te adora Y quiere ser tuyo Vivir sin tu cariño Es mejor morir Yo no sé por qué El que te quiere Soy yo Y de nuevo contigo La clave de México El que sueña contigo Siempre platica de ti El que te ofrece sonido El que te ofrece su nido Lo construyo para ti Si lo quieres también Hazlo feliz Dile El que te ofrece su nido Soy yo El que puede común Y de nuevo contigo No te ofrece su nido Y de nuevo contigo Y de nuevo contigo La clave de mi Y de nuevo contigo Y de nuevo contigo Con corridos y canciones un día me van a enterrar Y la gente que yo quiero un día la voy a dejar Pero mientras eso pase quiero todo disfrutar Yo me siento afortunado por hacer lo que yo quiero Benditas sean las mujeres que de verdad me quisieron Yo les dejo mis canciones si mañana yo me muero Que canten soy mexicano también el original Quiero mi caja grandota, mi cajón voy a pintar Échenle ganas al cielo que allá los voy a esperar Con corridos y canciones quiero mi raza contenta Nadie es eterno en el mundo ni vive más de la cuenta Y si Dios me lo permite les vendré a dar una vuelta Yo me siento afortunado por hacer lo que yo quiero Benditas sean las mujeres que de verdad me quisieron Yo les dejo mis canciones si mañana yo me muero Que canten soy mexicano también el original Quiero mi caja grandota, mi cajón voy a pintar Échenle ganas al cielo que allá los voy a esperar Detrás de esa puerta de oro Hay un amor pensionero Ayer recibí tu carta donde me dices te quiero Lástima que ya sea tarde Tu preferencia es dinero Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no da manzanas de oro Pero que te ha cobijado Claro que no se compara Con tu castillo soñado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Seca tu llanto nocturno Con tu pañuelo morado Y acuérdate del jorongo Con el que te cobijaron Claro que no se compara Con tu castillo morado Tú ya conoces mi huerto La sombra de aquel manzano Que no da manzanas de oro Pero que te ha cobijado Claro que no se compara Con tu castillo soñado Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si violas la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que vive de sus canciones Vida mía te estoy queriendo Por eso vivo esperando Como no te puedo ver Yo te lo digo cantando Soy un hombre enamorado Que por ti anda vagando Eres rosa de Castilla Eres rosa tempranera Ser el hombre más feliz Cuando sepa que me quieras Por eso vivo esperando Mi florecita ranchera Mujercita concentrada No me dejes de querer Cuando el destino nos guste Me quito de padecer Ya se despide tu amante Que te ofrece su querer Vida mía te estoy queriendo Por eso vivo esperando Como no te puedo ver Yo te lo digo cantando Soy un hombre enamorado Que por ti anda vagando Eres rosa de Castilla Eres rosa tempranera Ser el hombre más feliz Cuando sepa que me quieras Por eso vivo esperando Mi florecita ranchera Mujercita concentrada No me dejes de querer Cuando el destino nos guste Me quito de padecer Ya se despide tu amante Que te ofrece su querer Que te ofrece su querer Cuanta tristeza me da Saber que ya me olvidaste Yo que todo te lo daba Y no más de mí te burlaste Te entregué mi corazón A cambio de nada Y solo te burlabas Que mal me pagaste Yo nunca te mentí Y jamás Te dije mentiras Tú en cambio te burlabas Y no más de mí Te reías Pero ya lo pagarás El tiempo no lo olvida Ya verás Ya verás Que se siente Cuando alguien te lastima Y me vas a extrañar Porque en Mérida Yo te quería Y tendrás que aguantar Es la ley de la vida Yo nunca te mentí Y jamás Te dije mentiras Te dije mentiras Te dije mentiras Porque en Mérida Porque en Mérida yo te quería Y tendrás que aguantar Es la ley de la vida Y me vas a extrañar Porque en Mérida yo te quería Y tendrás que aguantar Y tendrás que aguantar Es la ley de la vida Y tendrás que aguantar Y tendrás que aguantar Y dej need Y esperecir Desde el día en que mis ojos te miraron No he dejado un momento de pensar en ti He vivido mis días y las horas pensando Que no te estabas cuando yo te conocí He pensado en la vida si tú me quisieras Yo sería de todos el hombre más feliz Por eso quiero que me correspondieras Pues yo te quiero sin ti no podría vivir Porque te quiero Eres la mujer de mi vida No me desprecies, nunca me dejes Pues yo te quiero sin ti no podría vivir He pensado en la vida si tú me quisieras Yo sería de todos el hombre más feliz Por eso quiero que me correspondieras Pues yo te quiero sin ti no podría vivir Porque te quiero Eres la mujer de mi vida No me desprecies, nunca me dejes Pues yo te quiero sin ti no podría vivir Llegas y dejas huellas en mi piel Llegas y dejas huellas en mi piel Luego te vas Luego te vas y yo me quedo solo otra vez Yo te juré Yo te juré, nunca te dejaré Porque tú eres la dueña de mi corazón Huellas y amor No es que me dejes cuando vienes Cuando vienes cuando vienes Luego te vas No esperar a que regreses No quedo más Vivir sin verte Sin verte Huellas y dejas huellas en mi piel Son tus caricias Son tus besos Huellas y amor No cambiaré lo que yo siento Quédate ya Aquí conmigo Te lo pido Te lo pido Cariño Llegas y dejas Huellas y dejas huellas en mi piel Luego te vas y yo me quedo solo otra vez Yo te juré, nunca te dejaré Porque tú eres la dueña de mi corazón Huellas y dejas huellas en mi piel Luego te vas Vuelvo a esperar a que regreses No puedo más Vivir sin verte Sin verte Huellas y amor Son tus caricias Son tus besos Huellas y amor No cambiaré lo que yo siento Quédate ya Aquí conmigo Te lo pido Cariño Cariño Me quédate ya Quédate ya Conmigo Conmigo Te lo pido Esa Conmigo Ven Enrisas No encontrarás amor igual Como el que dejas hoy aquí A nadie más podrás amar, oh no Porque tu amor se queda en mí No encontraré a otra mujer Que a mí me quiera como tú A nadie más podré amar, oh no Porque mi amor te llevas tú Todo mi amor Me di por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así La clave de México Dime por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así Dime por qué Nos dijimos adiós Tú me dijiste adiós a mí Y yo te dije adiós queriéndonos así 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 La vi por última vez Aquella tarde Cuando mi alegría Poco a poco se alejaba Y este pobre corazón Merancólico y cobarde Al contemplar Su rostro le fallaba Sentí frío Y era el frío de la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba en mi cuerpo su presencia Y me sentí ante ella confundido Adiós le dije estrechándole en mis brazos Adiós Adiós Me iré por el camino De la vida incierta Dejando mi corazón Dejando mi corazón En tu regazo Para que lo guardes Como un cariño cierto Y en el cofre encefálico Y en el cofre encefálico Pero llévame a diario Pero llévame a diario en tu recuerdo Y decidiré Si para ti yo he muerto Regresaré a abrigarme con tu cuerpo Mi bien Mi bien Mi bien No, no, no ¿Qué hago sin ti ahora que estoy solo? ¿Qué hago sin ti? Me falta de todo Me espanta la soledad Si tú ya no estás Si tú ya no estás Me falta el aire Se acaba mi mundo Yo soy un desastre Si tú ya no estás Me vuelvo un donable Fue solo contigo Yo me sentía grande Amor, te seguiré esperando en el hogar de ti Me espanta la soledad Si tú ya no estás Si tú ya no estás Me falta el aire Me falta el aire Yo me sentía grande Fue solo contigo Yo me sentía grande No, 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 no me salve Y yo me sentía grande Yo me sentía grande Y yo me sentía grande Al pie de tu ventana vengo a cantarte niña Vengo a decirte hermosa que mañana me voy Estoy desconsolado porque tú no me quieres Tal vez será que tienes por ahí un nuevo amor A ti no te interesa que yo me vaya lejos Triste y desconsolado por el mundo a vagar Me voy mi niña hermosa pa' no ver tu desprecio Llorando de tristeza me voy con mi penar Adiós preciosos labios que tanto me besaron Que yo también me sé con mucho frenesí Me voy mi niña hermosa te dejo mi retrato Espero que algún día tú te acuerdes de mí A ti no te interesa que yo me vaya lejos Triste y desconsolado por el mundo a vagar Me voy mi niña hermosa pa' no ver tu desprecio Llorando de tristeza me voy con mi penar Si te amo Si te amo Si te amo Si te amo No te horrible No te 거예요 No te destroy No te horror Y tú te amo Si te amo Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertaré llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertaré jamás Quiero dormir eternamente Porque estoy enamorado y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir durmiendo, no quiero vivir soñando Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado La clave de México Quiero dormir cansado para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertaré llorando con la pena de no verte Quiero dormir cansado y no despertaré jamás Quiero dormir eternamente Cuando estoy enamorado y ese amor no me comprende Durmiendo, vivir durmiendo, no quiero vivir soñando Hasta que tú regreses y no despertaré jamás Hasta que tú regreses y te entregues en mis brazos Prefiero vivir durmiendo, no quiero vivir llorando Hasta que tú comprendas que yo sigo enamorado No, yo sigo enamorado El día en que se marchó y solo me dejó Ni siquiera dijo nada No sé por qué se fue Si todo le entregué No le faltaba nada Solo un papel dejó al lado del portón Pidiendo de favor que ya no la buscarán Que conmigo no era feliz Que prefería vivir de mi lado aparentada Pero qué voy a hacer si no tengo su calor Y mucho menos su amor ¿Cuál irá a ser mi destino? Solo le pido a Dios de todo corazón Que señale mi camino Música El tiempo ya pasó Ella jamás volvió Quisiera yo encontrarla Preguntarle por qué De mi lado ella se fue Si yo mal no la trataba Donde quiera que ella esté Deseo le vaya bien Aunque a mí me parta el alma Porque tengo corazón Aguanto este dolor Aunque trato de olvidarla Pero qué voy a hacer Si no tengo su calor Y mucho menos su amor Cuál irá bien Cual irá a ser mi destino Solo le pido a Dios De todo corazón Que señale mi camino Que no Música 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 Me enamoré de más, ilusionado por ti volví Creí serías para mí, inocente y fiel te sentí No, no fue así, porque tú me metiste a mí Y el amor que dijiste sentir, se fue, se fue Como mariposa voló, cual barco en alta mar De mis ojos se alejó No era amor, sino ilusión Se esloó y me dejó, solo sin corazón Con amor para ti, la clave de México Solo al volver me convertí, por tus ojos adicto a ti Creí serías para mí, inocente y fiel te sentí No, no fue así, porque tú me metiste a mí Y el amor que dijiste sentir, se fue, se fue Como mariposa voló, cual barco en alta mar De mis ojos se alejó No era amor, sino ilusión Se esloó y me dejó, solo sin corazón Sin corazón Sin corazón Sin corazón Sin corazón